Hombre, palmero, y aquí tenés, y baile. No, 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 la cosa es que bailar, ¿no? Sí, 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 tú puedes sacarle a bailar, claro que sí. ¡Ole, ahí, vámonos! ¡Venga! ¡Kike, vámonos! Ponte de pie acompañándola, Kike, anda. El palmero tiene que estar acá a mi vera, ¿eh? ¡Claro, claro! ¿Qué te lo hago más aliento? No te vas a dejar el zapato, no. No, venga, venga, da igual, sin zapato. No te vas a dejar la mano, mujería. Pero me va a tocar algo, ¿no? Sí, sí, que te va a tocar. Te va a tocar lo que quieras. ¡Venga, ole! ¡Ole, ahí, esa guapa! ¡Esa pipi guapa! ¡Qué señor! ¡Ole! Me viste, me viste, me viste, me viste, me le, 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 me viste. ¡A vos, Kike, acompáñala! ¡Ole! 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 Quiero estar contigo, darte una estrella del cielo, besar tus labios, acariciar tu cuerpo. ¡Ole, guapa! Hoy quiero, hoy, una vez más, demostrarte lo que siento, darte una prueba de mi amor eterno. Quiero poner a tus pies el universo, pintar tu nombre que vive en el firmamento. ¡Ole, guapa! ¡Ole, guapa! ¡Sí, señor! ¡Ole! Y con tus besos, llevaré al cielo, y agarradito veré al amanecer. ¡Ole! Ay, Piqué, eres lo más lindo que yo he conocido Lo que yo siento, nunca la había sentido Me vuelve loco a esta reina de cara No, no, ahora, para acompañarla con las palmas Vamos, Piqué, tío Saca, Piqué, sácale, sácale a bailar Con tu sonrisa, hace que yo me llore cada día Contigo quiero ir a compartir mi vida Ahora eres tú la que algo debe hacer Coge mis manos y sonríeme Y con tus besos, te abrazaditos, queremos amanecer Y con tus besos, te abrazaditos, queremos amanecer ¡Bravo! Y todos queremos amanecer ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Esos parmeros, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Nos vale, nos vale, Kike, nos vale! ¡Nos vale, nos vale! ¡Muy bien, muy bien, sí, señor! ¡Prueba conseguida! ¡Muy bien, prueba conseguida! ¡Prueba superada, ya está todo, ¿no? ¡Qué raro que sí! ¡Nos tías con fotos! ¡Prueba superada, sí, señores! ¡Un abracico aquí entre los dos, sí, señores! ¡Olé! ¡Olé! ¡Si, chiquit griencies! ¡Vale, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver!